Vamos a iniciar una serie de encuentros sobre el tema de cómo redactar un trabajo final de grado o un trabajo de investigación. Antiguamente algunas carreras tenían algo que se llamaban pomposamente tesis al final de esas carreras, luego pasaron a llamarse tesinas o trabajos finales de grado. En realidad estos trabajos son como una especie de pruebas que el egresado, el alumno que está terminando una carrera, últimamente he visto y con mucho agrado que también se les pide la redacción de este tipo de documentos a alumnos de secundaria porque es una, como dije, una prueba de que el egresado, el que está terminando este periodo, es capaz de utilizar mínimamente el método científico y de redactar un informe de una manera coherente. Esto, como les dije anteriormente, pues recibía el pomposo nombre de tesis y era un momento de temblor y terror en muchos estudiantes. por dos motivos. Uno porque muchas veces no se comprendía, no se llevaba muy en serio las materias de investigación durante la carrera y por otro lado por la falta de medios para realizar una investigación que fuese seria. En realidad, hace muy poco tiempo, es relativamente poco tiempo, el lapso en que la materia de investigación comienza a ser tomada muy en serio, en especial cuando instituciones como ANEAES y otras supervisoras de calidad educativa comienzan a exigir que las carreras terminen con un documento final. Entonces, esto viene a ser el momento en que se le presta mayor atención a este tipo de redacción e investigación. El padre Betancourt solía decir siempre a los que tenían que redactar una tesis y que se liaba mucho que elijan un tema que ustedes puedan manejar que sea fácil y el día de mañana pues tendrán toda una vida para complicarse investigando aquellas cosas que ustedes quieran aportar. Esto lo decía porque muchas veces los estudiantes se entusiasman también, que es el otro aspecto, y es positivo con un tema, con demostrar, con hacer algo donde puedan demostrar todas sus habilidades y no piensan que realmente los trabajos finales de grado son pequeñas pruebas en las que se les pide que utilicen cierta metodología y por sobre todo que se pueda redactar un documento en un lenguaje y con una lógica coherente. Luego, cuando uno ya egresó, cuando uno ya está libre de esa tensión y esa presión, existe la oportunidad, y a aquellos que les guste la investigación, de escribir artículos científicos. ¿Qué es un artículo científico? Esto es una redacción bajo ciertas normas que uno presenta a lo que se llaman las revistas científicas, que hoy hay muchísimas, las que vamos a hablar no son una invención nueva. La revista científica más antigua tiene como 350 años, así como recursos filosóficos en inglés de la Royal Society, donde escribían genios como Isaac Newton. Entonces, si te aceptaban un escrito que cumpliera los requisitos de pulcritud, de innovación, de seguridad, y te publicaban al lado de un escrito de Isaac Newton, eso era una consagración. También hoy, escribir en ciertas revistas científicas muy famosas, es prácticamente una consagración. Pero también se ha puesto, esto vamos a decir, como un requisito para aquellas personas que nos dedicamos al campo académico, el que tengamos que publicar y algunas universidades son más exigentes, con una cantidad mínima de publicaciones al año, lo cual ha provocado dos situaciones. Una, que se abrieran muchísimas revistas científicas, que son científicas solo de nombre, y otra es que para salvaguardar una institución, por ejemplo, esa institución, o un grupo de amigos, abrieran su propia revista científica. ¿Por qué? Porque antes costaba mucho mantener una revista científica, porque había que publicarla, imagínate, hace 350 años lo que costaba la publicación, sin embargo, hoy existe internet, o sea, yo puedo abrir una revista científica a partir de un blog o de una página web. De hecho, la mayoría de las revistas científicas son revistas que están en la web. Entonces, es una cuestión que se podría hablar y se podría criticar muchísimo, o sea, se puede criticar no justamente como algo negativo, sino se puede hablar sobre el tema de las revistas científicas. Pero así como, yo creo que la forma más fácil de explicarles la diferencia de las revistas científicas es que no es lo mismo jugar al fútbol en la canchita de la esquina que en el Bayern Múnich. Entonces, si el requisito es jugar al fútbol, pues jugar al fútbol en la cancha de la esquina o en el equipo del barrio va a ser siempre más fácil que jugar en el Barcelona. Obviamente que todo el mundo va a tener una percepción totalmente distinta de un jugador del fútbol del Barcelona que uno de los que juega en el esportivo de mi barrio. Entonces, hecha esta aclaración, es justamente investigación, la hacemos o porque nos vemos constreñidos, forzados a presentar algo que le ponen el nombre de tesis, trabajo, final de grado, tesina, etc. o se hace investigación porque nos gusta y luego tentamos presentar a una revista científica que, pues, como les digo, existe de todos los pelambres. Así que eso lo podemos comentar en otro encuentro. Solamente que en este punto queríamos resaltar que hoy investigar es una prioridad, es algo que ya no solamente está, vamos a decir, como un requisito para mentes muy iluminadas o gente que tiene una ambición especial en el campo académico, sino que se la ha puesto como un requisito para finalizar un grado, ahí eso se sube más para un posgrado, etc. Esto tiene un formato, en realidad tiene varios formatos y puede haber varios, no existe la Biblia del formato. Sí se ha popularizado y ha entrado de moda usar, por ejemplo, ciertas reglas como de las que vamos a hablar, que son las normas APA, aunque realmente se podría, puede ser que tu universidad o la revista a la que quieras escribir te exija que sea en Vancouver o te des una libertad para adaptar tus escritos a lo que te venga, pues a lo que sea más práctico. Por ejemplo, para filosofía, las normas APA son mortales porque son poco prácticas, son más prácticas las citas al pie de página como se las ha hecho, se las ha hecho históricamente. Entonces, tenemos una, vamos a decir, una nueva revalorización de lo que es la investigación y hay que actualizarse en esto. Aparte, existen muchísimos medios y muchísimos recursos que anteriormente no tenía un investigador y que hoy está al alcance de prácticamente todos, con las plataformas, con la forma de levantar datos, con encuestas que se pueden hacer por medio de celular, con unos programas que ya son prácticamente, vamos a decir, genios en interpretación, por decirlo de alguna manera, interpretan los datos. Yo los puedo leer con muchísima más facilidad, cosa que antes era casi, vamos a decir, muy reservada a ciertos especialistas en estadística, etcétera. Entonces, tenemos un, una, un nuevo panorama para la investigación. Y vamos al grano para, para lo que, hemos, vamos a decir, iniciamos este primer encuentro. es cómo inicio cuando llega mi tiempo de temor y temblor de al que tengo que enfrentarme a la tesis o a la tesina. Y el primer paso, o sea, lo más recomendable, lo lógico, es que empiece a elegir mi tema, cosa que parece de lo más básico. Pero cuando el profesor viene y me dice, ya tienes tu tema, y yo miro, ahí va y me quedo en blanco. O me dice, bueno, está bien, no hay problema, el profesor se muestra comprensivo y te dice, que te va a esperar hasta la próxima semana y esa semana es fatal porque te, te quedas en blanco. Entonces, la elección del tema es fundamental. La elección del tema y el planteamiento del problema. El problema no es algo problemático y feo, es la situación que desencadena que un tema me interese. Claro, estamos limitados en, si el estudiante es de ciencias empresariales, probablemente hay temas como la relación entre los colores y la armonía del siglo XVI no va a ser justamente un tema que lo pueda encargar por lo menos fácilmente. Entonces, dentro de esas limitaciones que nos dan nuestras respectivas carreras, es importante tomar un problema, o sea, una situación que me llame la atención y de la cual yo tenga mínimamente información o esté con cierta cercanía o simpatía a ese tema. En mi caso particular, yo escribo sobre historia, soy catedrático de historia y mi, vamos a decir, el campo donde yo me siento más libre y más seguro es el campo de la historia misionera, o sea, de las misiones jesuíticas. Pero, si yo tuviera que elegir un tema dentro de misiones jesuíticas, un tema que no elegiría, aunque existiera el problema y exista la discusión, es si el fútbol se originó o no se originó en las misiones. ¿Por qué? Porque yo nunca asistí a un partido de fútbol. No conozco las reglas. No me entusiasma el fútbol. No quiero ser más radical, pero no tengo contacto con el fútbol. Sé que hay alguna información como todo el mundo que juegan once contra once, pero no sé si siempre fue así. Alguna vez por acompañarle a los compañeros estuve frente a una pantalla donde no entendí absolutamente nada y más que lo básico, ¿verdad? Entonces, sería fatal para mí elegir ese tema que ya lo ha planteado Meliá, que ha aparecido en el Observatorio Romano como artículo, que es un tema que se discute, que puede despertar pasiones, pero si ese no es mi tema, es mejor que no lo elija. Entonces, aparte de los TICs tradicionales de que tu tema sea posible, voy a tratar de investigar en temas de salud, por ejemplo, la incidencia de las USF en el territorio, en Paraguay, porque no voy a poder llegar a todo el Paraguay. puede ser que sí, si me lo financian, si me contratan para eso, seguramente que el investigador se va a mover, pero un estudiante generalmente tiene el campo limitado. Vamos a ver después cómo se limitan los radios de acción de una investigación. pero el primer punto sin el cual no existe ningún paso que se pueda dar es la elección de tema. Y la elección de tema va a ser a raíz del planteamiento de un problema, o sea, una situación que se da. Existe un truco muy, muy interesante que no lo inventé yo, que lo aprendí de mi hermano que estudia música en el Instituto Superior de Bellas Artes y que es el de plantearte la situación que quieres investigar y a partir de ahí empezar a redactar una serie de preguntas, no las que tienen respuestas, si una pregunta ya tiene respuesta entonces no es una pregunta ya es una afirmación 20 planteamientos sobre cosas que yo quiera saber sobre esa situación que se presenta 20 como mínimo por ejemplo si es que uno es estudiante de ciencias empresariales quiere saber cuál es el nivel de satisfacción que tienen los clientes de un local a X en comparación a otro voy a empezar a preguntarme bueno que cómo voy a medir su nivel de satisfacción qué es nivel de satisfacción cómo voy a elegir esos locales todo aquello todo aquello que me venga en la mente si es tomando siempre el tema de satisfacción y fuera estudiante de ciencias de la salud por ejemplo si voy a medir los niveles de satisfacción de usuarios de unidad de salud familiar USF pues comenzaría preguntándome ¿realmente sé lo que es una USF? ¿desde cuándo serán que existen? ¿cómo encuentro a sus usuarios? ¿serán que existe un área delimitada y hay gente de otras áreas que vienen a visitar o a consultar en una USF que no es de su territorio? ¿cómo mido su satisfacción? etcétera me hago toda una serie de preguntas es una especie de truco pero que funciona muy bien porque cuando haga la lectura completa de todas estas preguntas voy a poder redactar mi tema para seguir en los otros puntos que podríamos pues en otros encuentros ir enfocando es cómo diseñar o cómo redactar un objetivo general unos objetivos específicos pero por el momento es muy importante tener un tema el saber por qué he elegido este tema cuál es mi relación con este tema que voy a abordar entonces eso es es fundamental y hacerse las preguntas que uno que a uno le va surgiendo hay que tomarse el tiempo tal vez unos días y cuando uno va caminando le van surgiendo otras otras preguntas y otras situaciones que las meto por decirlo así en un recipiente que va a ser mi lista de preguntas y una vez agrupadas todas estas preguntas voy a saber hacia dónde va mi mi interés no no es un tema decir atención en USF USF es una unidad de salud familiar y qué es lo que yo quiero saber de esa USF hacerme las preguntas yo no sé lo que yo quiero saber mientras no me pregúnteme mientras no verbalice y por sobre todo mientras no escriba esas preguntas si mi mi tema es justamente ciencias económicas y estoy viendo como ocurre y me pasó hoy que veo el tablero del dólar subiendo cosa que tal vez para muchos países vecinos es normal que el dólar fluctúe mucho pero para Paraguay no tanto entonces al ver que el dólar sube me he preguntado si eso se debía por qué si porque si no hay inflación porque no hay movimiento económico entonces no hay un aumento de circulante porque el dólar sube y ahí dije bueno probablemente esto suceda porque estamos emitiendo bonos estamos emitiendo bonos no estamos estamos endeudando entonces nuestra moneda empieza a valer menos frente al patrón dólar esa especulación que hice en mi cabeza será que porque estamos emitiendo bonos ese tablero está variando se llama hipótesis no todas las investigaciones tienen hipótesis las hipótesis si pueden ser esto realmente tendría que decirlo off the record fuera de grabación si es que no le exigen una hipótesis no se líen con una hipótesis hay muchos formatos de trabajos finales sin hipótesis por el momento elijamos un tema hagamos un listado de 20 preguntas y luego hagámonos la gran pregunta de hacia dónde se ha dirigido nuestro interés hasta el próximo encuentro